El desarrollo puede ser visto desde varios puntos de vista. En términos generales, el desarrollo es una transformación positiva que genera efectos de bienestar en la población y en el territorio. Pero a mí me gusta mucho la definición de desarrollo del pensador y economista Marte Haceno, que es el desarrollo como la garantía de derechos y oportunidades. El real desarrollo es que todos tengamos las mismas oportunidades para desarrollarnos como lo deseamos de acuerdo con nuestras capacidades. Que yo pueda acceder a la educación que yo quiera. Si yo quiero ser un biólogo, si yo quiero ser un abogado, que yo o ustedes, cualquiera tenga la misma capacidad de hacerlo. Que todos tengamos la misma capacidad de poder entrar al mercado laboral. Que también tengamos la posibilidad de gozar de un ambiente sano. Entonces el acceso a oportunidades, que todos tengamos el mismo acceso. Ese es el desarrollo. Como el Plan Nacional de Desarrollo tiene tres ejes, paz, equidad y educación, la primera transformación del campo tiene que ver con la articulación de estos ejes en el campo, específicamente con el tema de la paz. Es porque el campo tristemente ha sufrido los efectos más perversos de la violencia y en el nuevo escenario de post-conflicto el campo debería ser aquel espacio donde el Estado vuelva a tener una presencia y pueda llevar servicios. Específicamente la transformación del campo como lo pone el Plan Nacional de Desarrollo va en dos vías principales. Uno, en términos de poder conectar al campo con las ciudades para poder generar estrategias de competitividad. En Colombia contamos con suelos muy fértiles y posibilidades de desarrollo agrícola muy altas, pero el campo no está conectado y necesitamos hacer estas vías terciarias, estas vías principales para poder sacar los productos del campo. Segundo, es la inversión en términos de tecnología para poder hacer microempresas mucho más innovadoras. El campo colombiano tiene una posibilidad grande, pero debe potenciar con el uso de nuevas tecnologías para poder tener los mismos estándares internacionales y poder competir internacionalmente. La dirección de desarrollo territorial del DNP fue este centro que pensó e hizo la apuesta de definir capítulos regionales para el Plan Nacional de Desarrollo. La gran apuesta de nosotros es poder influenciar el desarrollo de las políticas nacionales a través de los diferentes ministerios para que estas inversiones nacionales se lleven a las regiones teniendo en cuenta los análisis que se hacen de tipologías y la reducción de brechas. Lo que quiero decir con esto es que la inversión de estos recursos que se generan a partir del Plan Nacional de Desarrollo tienen que obedecer a la apuesta de reducción de derechos regionales y tienen que estar adaptados a cada una de las necesidades y apuestas diferenciales que se han trazado para las regiones. ¡Gracias!